Amigos de la revista Personas, en vísperas pasadas en el Teatro del Pueblo de la Internacional Feria del Caballo Texcoco recibimos la visita del maestro Rodrigo de la Cate, y esto es lo que nos dice. Está la gente emocionada, está la gente con mucha pasión, y a mí no me queda más que emocionarme y prepararme ya en estos últimos minutos para ir a cantar por primera vez al Teatro del Pueblo de la Feria del Texcoco. Me miran nada más, qué súper revista y qué bonito formar parte de esta historia, un gran año para mí y estoy seguro que también no será la excepción para esta Feria Internacional. Amigos, soy Rodrigo de la Cadena y desde la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, a todos los lectores de personas agradezco su apoyo, su abrazo y mi compromiso lo reafirmo para que la música siempre viva en nosotros. En un momento lleno de muchísimas emociones, doña Silvia Pérez, hija del torero Silberio Pérez, le hizo entrega de un reconocimiento al maestro por su primera presentación en el recinto y en Texcoco. Le hizo entrega de un reconocimiento al mejor cantante que existe en este momento, es el señor Rodrigo de la Cadena. ¡Fuertes aplausos, queridos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Yo creo que sigo en esta noche, yo creo que yo soy mucho mejor de lo que vi, y siempre la decimos a los que vi, siempre a los que vi, 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 a los que vi. ¡Aplausos! Y ya recibieron este reconocimiento. ¡Fuertísimos aplausos, que se escuchen! Bueno, para mí es un inmenso privilegio. Texcoco, qué bonito me han recibido. Esa es la emoción que siempre. Voy a conversar, voy a cantarles, y quiero que esta reunión sea inolvidable para todos. Gracias a la hija del faraón, de Texcoco, a Simpelio Pérez, a Simpelio, muchas gracias. También le damos un homenaje a su padre más adelante, hoy mismo, esta misma noche. Con muchos aplausos y muchas emociones, los Texcocanos recibimos un concierto magistral del maestro Rodrigo de la Cadena. ¡Fuertísimos! 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 Sigue la revista Personas en todas sus redes sociales Y busca tu revista impresa Yo soy Pilón, nos vemos la próxima